Hola a todos, estamos de vuelta con Final Fantasy 7. Nos quedamos aquí en el cañón Cosmo. El abuelo nos platicó sobre lo que está sucediendo con el planeta. Y vamos a hablar con nuestro grupo a ver qué es lo que vamos a hacer al respecto o qué. Aquí fue donde se fundó Avalancha. Tal vez algo nos cuenten más aquí. Aquí están todos en la fogata. Hola, ya llegué. Creo que aquí tenemos que hablar con cada uno y cada uno nos tiene algo que decir. Se escucha la llama del fuego. Vamos a hablar primero con Tifa, como se debe. Hola Tifa. Cloud, las hogueras son divertidas, ¿verdad? Te hacen recordar todo tipo de cosas. ¿Sabes, Cloud? Hace cinco años... Nada. Olvídalo. Me da miedo preguntar. ¿Qué es esto? Parece como si... Parece como si te fueras muy lejos. Eres... Eres realmente... ¿Cómo? ¿Vosotros? Creo que se refiere a tú, eres tú. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Vosotros sois vosotros? ¿Qué no? ¿Vosotros es como si fueran varias personas? No sé. Vamos a hablar con Bart. Cañón Cosmo. Aquí es donde nació Avalancha. Les prometí a mis muchachos que algún día cuando salváramos el planeta de Shinra, todos iríamos al Cañón Cosmo para celebrarlo. Vix. Welch. Jesse. Ahora todos se han... Muerto por el planeta. ¿De verdad? ¿Para salvar el planeta? Todos nosotros odiamos a los Shinra. ¿Tengo derecho incluso a continuar? ¿Me... ¿Me perdonarán alguna vez? Ahora mismo no sé realmente. Pero sé algo. Si hay algo que pueda hacer para salvar al planeta, o a la gente que vive en él, lo haré. Me da igual si es justicia o venganza, o lo que sea. Me da igual. Déjalos decidir por sí mismos. ¡Aaah! ¡Lo voy a hacer! De nuevo. De nuevo. Avalancha ha vuelto a nacer. Excelente. Ha renacido como un Fénix. Yuffie. Es un lugar tanto aburrido como lo pensé. Quiero ir a algún sitio. Vamos a buscar algo de materia. No es todo lo que tiene que decir Yuffie. Me pregunto cuántos años han pasado. Dios mío. Me atrae recuerdos. Ok. No tiene mucho que decir. Vamos a ver. Retrese. Él sí le tiene que decir algo. Ok. Pasa que no. Creo que tenemos que hablar con él al final. Eris. He aprendido un montón. Los mayores me enseñaron muchas cosas. Acerca de Cetra. Y de la tierra prometida. Estoy. Sola. Ahora estoy sola. Pero yo... ¿No estamos aquí? Claro. No sé si es insensato. Me estoy refiriendo a mi raza. Solo quedo yo. Digo. Lo sé. Lo sé. Pero soy la única Cetra. ¿Quieres decir que... No podemos ayudar? No. Ok. Red. Nanaki. Usualmente cuando vuelvo a jugar esto le pongo de nombre Nanaki. Pero como estaba haciendo este let's play y no quería hacerlo por si alguien no conoce la historia o algo. No. O sea, cuando empezamos a jugar no sabemos que se llama Nanaki. Es como en el Chrono Trigger también. Como si en vez de que le pusieras a Frog le pusieras Glenn la primera vez que lo encuentras. Y... ¿Eh? ¿Pero por qué le pusieras Glenn? Ah. Pues ya sabrás después. Entonces traté de respetar eso. De dejarle el nombre de Red 13. Y yo ya cuando juego personalmente o cuando lo rejuguemos en algún stream o algo le voy a poner Nanaki. Me gusta ponerle de nombre Nanaki. Porque Red 13 suena así como que es el nombre... Es su código que le pusieron ahí en el laboratorio de Shinra. Hace tiempo, cuando era muy pequeño, todos rodeábamos esta llave. Rar. No. No te preocupes. ¿Qué ha ocurrido? Se trata de mis padres. Cuando hablo de mi madre, me lleno de orgullo y de alegría. Y está bien. Pero cuando recuerdo a mi padre, el corazón se me llena de rabia. Rar. ¿No pueden perdonar lealmente a tu padre? Claro. Él abandonó a mi madre muerta. Cuando atacó la tribu Chi, huyó solo. Y abandonó a mi madre y a la población del cañón. Ven, Nanaki. Hay algo que debes ver. ¿Hm? Puede que el lugar sea peligroso. Cloud. ¿Puedes venir con otra persona ahí tú? Bueno. Ok, vamos a usar a Red 13. Aquí tenemos que usarlo porque es algo de su historia. ¿Quién llevamos? Ya hemos usado a Tifa mucho. Y como que quisiera que esta Eris empiece a aprender sus límites y demás. Casi no la he usado a ella. Así que vamos a usarla un poco en este video. Tal vez yo me ponga a subirle de nivel fuera de video. De hecho lo quería hacer en este tramo entre el episodio anterior y este. Pero no te dejan salir del pueblo porque no puedes hacerlo hasta que termines aquí. Si te vas con el guardia y te dice, hey. No, todavía no. No es que se me olvidó la materia. A ver, ¿ella trae algo de materia? No, no trae nada de materia. Hay que quitarle la materia a los demás. ¿Puedo ir también? Claro que sí. Tú puedes ir cuando quieras. A ver. No, no es cierto. Solo te estoy quitando tus cosas. Porque traes muchas cosas que necesitamos. A ver, equipo. Vamos a cambiar la otra armadura que no sea muy útil. Como el bronce. Anillo de fuego. Vamos a ponerle... Aquí no sé si necesitamos algo antifuego. No, creo que sí. Así que le voy a quitar el anillo de fuego por si acaso. Y vamos a ponerle... Antisueños. A ver. Ok. ¿Quién más tenía equipo? ¿Barritt? Sí, ¿verdad? ¿A dónde van? No sé. El abuelo nos invitó a hacer algo. Yo creo que nos va a dar unas palomitas y nos va a enseñar unas películas para que vea algo Red 13. Pero no estoy seguro de qué exactamente. Vamos a quitarle todas estas cosas. Vamos a quitarle... Otra cosa que no es muy buena. Red Titanio. Protector. Vamos a ponerle... Contraveneno. Y listo. Ahora sí, vamos de vuelta por esta Aries. Me pregunto qué quiere mostrar a Red 13. ¿O qué le quiere mostrar a Red 13? Vamos a ponerle... Ahora sí. Vamos a equipar las cosas estas a nuestro equipo. Ok. Compramos esta, la barreta de plata. Compramos el aro de plata. Vamos a ponerle el anillo de fuego por si acaso. Ahí ya vamos a ponerle el protector porque está un poco fuera de nivel. Aro de plata. Y... Mira, tenemos varias armas que no hemos usado. Cuento. No recuerdo dónde conseguimos esa materia. Digo, este equipo. Pero vean, tiene muchos slots. Y solo tiene un poquito menos de ataque. Pero no necesitamos que haya ataque fuerte. Entonces vamos a ponerle este que tiene más... Para más materias. Ok, vamos a... Cloud, ¿qué trae? Recuperar, sanar y relámpago. A ver, necesitamos alguna otra materia que sube de nivel rápidamente para cambiar. Podemos quitar relámpago. O podemos quitar, recuperar. O no. Es que si quiero es una, pero... A ver, ¿qué otra materia podemos necesitar? Que suba rápido de nivel. Revivir, a lo mejor. Vida 2 es muy buena magia. Vamos a ponerle revivir. Al cabo del trueno no... No es muy necesario, no es muy... No les he enseñado Ramú, vean. A ver, sí les enseño después Ramú. Vamos a quitarle Ramú. Que lo ponemos a Eris. Vamos a ponerle otra vez el relámpago. Que siga creciendo en la magia. Barreta de plata. Vamos a ponerle recuperar. Todos. Habilidad enemiga. Ahí no, porque necesitamos algo que esté vinculado ahí con esa materia. Habilidad enemiga. No sé si necesitamos manipular. Así que vamos a ponérselo por si acaso. Vamos a ponerle... No sé qué otra cosa podemos usar aquí. Podemos usar algo de elemental, pero no sé si... Ataquen con tierra o algo así. Vamos a ponerle a ver, por si acaso. Si no, se lo cambiamos. Bueno, es como que haga tanta falta eso. Sellar. Transformar. Que es veneno. Vamos a ponerle veneno también. Golpe mortal. Sentir. Robar. Vamos a ponerle robar. Y ahí ya vamos a ponerle... Larga fila para que no le hagan tanto daño. Antes de que se me olvide, vamos a ponerle atrás. Oh, ok, a ver, no. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a poner... Largo alcance. Obviamente necesitamos que ella pueda recuperar a todos. Vamos a ponerle sentir, por si acaso. Habilidad de enemiga. Estos ya los hemos visto, no, ¿verdad? Ramón. Vosotros sí los hemos visto. Igual a lo mejor en un video después hago... Hago una demostración de todas las invocaciones o algo. Pero... Ahí después. Ella va a cubrir porque es la mejor guardaespaldas del juego. Puede transformar. Puede sellar. Puede ser hielo. Y puede ser fuego. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos a lanzar, atraer... Sí, fuego. Ahí está. ¿Sí tienen accesorios todos? Sí, ok. Ok, con esto debemos estar bien. Ahora sí vamos a ver qué quiere el abuelo. Y como nos dijo que íbamos a necesitar ayuda porque puede ser peligroso, así que va a haber peleas al parecer. No sé si tenga algún monstruo en un clóset aquí guardado o algo. Hablando de guardado, vamos a guardar. A ver, ¿dónde está el abuelo? ¿Dónde se fue? ¿Aquí no? Ok, ahí se ve arriba flotando. No sé cómo le hace para volar. Debería de enseñarnos a volar en vez de contarnos historias. Enseñenme a volar. Aquí está. Estamos todos listos. Sí. Nos vamos. Cachón. Ah, tiene un botón secreto ahí. ¿Se acuerdan que el niño quería que no podía abrir la puerta de ahí? Ahí está. Cierra. Muy bien, entlad. Entlen. ¿Eh? ¿No vienes con nosotros, abuelo? Pelo, ¿estás loco? Eso es peligroso. Ya te lo dije. ¿Quieres que un anciano como yo vaya primero? Estaría justo detrás de ustedes. Ok. Pero tú pareces como que muy poderoso, ¿no? Como que puedes volar. A mí se me figura que si se uniera el equipo... Bueno, ya se los arruiné. No se une el equipo, pero... Se me figura que si se uniera el equipo, el abuelo, sería un personaje muy fuerte. Me imagino como que es muy sabio y trae mucha fuerza mágica o algo. Con la forma con la que flota, puede ser algo así. ¿Qué tienen aquí tan oculto? ¿O no tienen cosas verdes? ¿O no será veneno o algo así? A ver si no se me mancha mi ropita de soldado. No es barata limpiarla. No crean que lo difícil de ser soldado es... Llegar al rango fuerte, sino... Cuidar la ropa que traes. Que esté bien limpia y presentable. Aquí creo que no hay nada. Ah, si se escuchan ruidos afuera. Es que hace mucho calor y no... No aguanto sin... Aunque... De hecho, siempre tengo el ventilador prendido y ahorita lo pagué para los videos. Pero si cierro la ventana, no. Me super fastidio del calor. Entonces lo dejé abierto. Si de repente escuchan algún ladrido o algún grito de alguien afuera... Es fin de semana, a lo mejor puede haber alguien afuera poniendo música o algo. Les pido disculpas, pero no... Si no, se me hace muy mal grabar. No puedo. A ver, aquí queda bien. Esta piedra tiene un aspecto extraño. Vamos a abrirla. Era una trampa. Son dos de estos tipos. No sé qué son. Vamos a usar el límite de retroceso. ¡Marea luna! ¿Esto qué hace? No me acuerdo qué hace eso. ¿Nos da furia o qué hace? ¡Marea luna! Ah, nos dio... Nos da haste. Nos da velocidad. Vamos a enseñarles a Ramuh. No la han visto. No la hemos usado. ¡Rayo del juicio! De las clásicas invocaciones de Final Fantasy. Yfrid, Shiva, Ramuh. ¿Alguien pidió trueno? Vale. Excelente. Es que gasta... Todo ese PM que gastó... Yo creo que por eso no soy de usar mucho las invocaciones. Porque se gasta mucho el PM, muy fácilmente. No hay nada aquí. Pensé que iba a salir algún tesoro después de esa pelea, pero no. A ver, aquí. ¿Qué piedra tan rara? Ábrela. Oh, ok. Era otra trampa. Pero nada peligroso. O sea, que Eris use su límite. Ah, ella ya tiene el sello malvado. Entonces... Eh, pero ¿para qué ocurre? Vamos a ver si puedes robar algo. No sé si tengan algo estos soldaditos flotadores. No sé qué son. Aquí todos flotan, menos nosotros. Vean la vida que tiene Eris. Tiene 600 de vida. Arma que atraviesa. Nada que robar. Sueño. Vamos a hacer habilidad enemiga para que empiece a juntar muertes esta Eris. Decía que no soy mucho de usar beta y esto, pero... Tal vez los use para agilizar los videos. Me gusta a veces hacer las peleas cinemáticas, pero... Tal vez en casos como este nos conviene tratar de... Pasarlo lo más rápido posible también. Creo que en uno de estos switches lo que necesitamos y es como que... A ver si le atinas al que es. Ábrela. Ahí está. Los otros serán trampas. Ok, a ver qué. Aquí también debe haber otra pelea, pero vamos a hacerla igual. Necesitamos la experiencia. En especial para Eris. Más Aqualung. Ese Aqualung es muy bueno. ¡Eris! Que están abusando de ti. De hecho está bien, está tanqueando los golpes. Ella está atrás. Y tiene más defensa con la materia de cubrir. Entonces no está... No es problema. No le hacen tanto daño. Ok. No había nada aquí tampoco. ¿Acá hay algo? No, no se ve ninguna entrada ahí. Las serpientes. Y un perro huesudo raro. A ver, vamos a curar. ¡Cura! Esos golpesotes que da Eris. Ah, se envenenó. Ok, aquí sí necesitamos para envenenar. Anti-enveneno. Pero bueno, no. El veneno no es algo muy... Muy dañante en este juego. Así que no es gran problema. A ver, hielo 2. ¿Cuánto daño hace el hielo 2 aquí? Él hace buen daño. Vamos a ver si tiene algo que robar este perro. Pena Capital. Creo que eso nos va a hacer algo que nos mata. Oh, ok. Prendimos Pena Capital. No, no recordaba que era una habilidad enemiga. Vamos a ver si la prende también Red 13. No, es que... Eso va a ser un sacrificio y a Eris va a caer en batalla. Si no se lo hace a este Red 13. A verle, háselo. Oh, dame Pena Capital a mí también. Lo bueno es que tenemos la magia de revivir aquí. Ya no tiene MP. Esta Pena Capital ya la prendió también. Excelente. No me acordaba de esa habilidad tampoco. Vámonos antes de que se mueran. Rayo 2. No baja tanto, pero está bien. Oh, pobre Eris. Ya se quedó sin magia. Más habilidades de enemigo por accidente. Que ni me acordaba que la prendí esa aquí. Ok. Pues se abrió lo que se tenía que abrir. Si vieron que había una materia ahí. Llegamos ahí desde otro lugar. Aquí todo el mundo es un fantasma de la Tliwouji. Muerto de la determinada batalla. ¿Determinada batalla? No han desaparecido los espíritus vengativos del jeep. Y no han podido volver a la corriente vital. Todavía tenemos que ir lejos. Ok. Vámonos. Creo que no hay nada más aquí. Ahí hay un cofre. Creo que aquí te puede resbalar o algo así. Está medio extraño este lugar. Son tres perros. Puedo dar dos a todos. A ver cuánto daño le hace. Tal vez nos convenga ponerle el hielo a todos para que haga más daño. Habilidad de enemiga. Vamos a darle magia matra. ¿Cuánto daño hace? Ya no tiene magia. Pobrecito. No me acuerdo si hay un... No, sí, sí hay de hecho. Una magia que te recupera maná. Es otro... Es otra habilidad de enemiga que es muy buena. Pero lo consigues hasta más después. Se llama el Magic Hammer, creo. En español no sé cómo se llama. Pero básicamente les robas el MP a los enemigos. Es muy útil. No me acuerdo si te lo regresa a ti o nomás se lo quitas a ellos. El quitarles el MP a los enemigos es muy útil porque no los dejas hacer nada. Oh, no, no, no. Crea elementos, no salir del juego. Lo bueno es que te pide confirmación. Si no, ya me hubiera salido de aquí. Y hubiera perdido todo esto. Ok. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Au! 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 El precio de la materia. Materia, efecto añadida. ¿Cuánto daño me hizo eso? ¡Oh! Sí nos hizo un montón de daño. ¡Wow! Hay que tener cuidado porque si entramos en una pelea y nos morimos. Cura 2. Ok. Y creo que si no agarramos esa materia ahí... ¡Oh! Ok. ¿No puedo irme para allá? No. Como que está resbaloso ahí y no puedes... Ok. ¿No puedo hacer nada ya aquí? ¿Tengo que irme desde acá arriba o qué? A lo mejor desde aquí me puedo caer hacia... ¿No? ¿O cómo me bajo aquí? ¿Por qué no me puedo resbalar? La verdad no me acuerdo mucho de este lugar. Usualmente nomás llego a lo que necesitaba y me iba allá. Es hasta de todos ellos. ¡Ducha para todos! ¡Oh! ¡Tarán! Ok. A ver. No. Aquí no veo ningún botón así como para tirarme. Entonces... ¿Cómo me regreso ya? ¿Por acá? No. ¡Mmm! ¡Qué misterio! Un gran misterio. Ah, ok. Es sin correr, nada más. O sea, sí podía haberme ido aquí sin hacerme daño. Pero es que... Si vas corriendo te resbalas. Ese era el problema. ¡Oh, sí! Necesitamos que aprenda Eris. Que aprenda límites. Eso. ¡Ale, balón! Que son cinco enemigos. Bar... Digo Barret. Como le pongo la voz parecida a Barret, a Barret 13 le digo Barret. Oh, creo que está paralizada y no puede hacer nada. No tengo Esuna todavía para desparalizarla. Tranquilizante. Poción. Poción. A ver. No me acuerdo qué hace cada cosa. A ver si deseas un Chocobo. Confusión. Agota APM. Cura silencia. ¿No hay algo que cure parálisis o qué es tiene? Beso doncella. Cura rana. Cura veneno. Daño fuego. Petrificar. Es que en español las cosas no sé qué hacen. Rayo 2 a enemigos. Brazo derecho. Cura pequeño. Creo que no tengo nada para eso. Ahí está. Pues ni modo. Es más enemigos para Reptress. Él también necesita prenderla. Ah, mira. Ya se desparalizó. Justo tiempo, Eris. Cinco más para ti. Se está recuperando de niveles rápidamente. Ok, vamos para acá arriba. Es que hay que bajar para agarrar ese cofre que estaba ahí. Oh, ataque trasero. Cobardes. Así que tengo que subirle un poco la velocidad de la pelea otra vez. Cura. Tú. Más para tu límite. Prim. Akoalung. Esa voz de Vardy, la de Red 13, me afecta un poco la garganta. Se me hace un poco difícil hacer la voz. Necesito aprender algunas técnicas o algo de los que hacen doblaje de voz para controlar la garganta y que no te duela después de hablar tanto. A ver, vamos primero aquí abajo. Ok, aquí está un cofre. Megáfono negro recibido. Excelente. Casi no uso a Kite Seed, pero... Trataré de ponerlo en otros videos para que usemos a todos los personajes. Ataque triple. Tres veces y las tres fallas te... Y ahora ya, la guardaespaldas te cubre. Coma. Bastón. Ataque triple. Uno, dos, tres. No hacen mucho daño. No hacen mucho daño. Había otro cofre aquí, ¿verdad? Sí. Eter. Ok. Ese Eter va para Eiris, yo creo. Le estoy gastando mucho su magia. Acá no hay nada. A ver, aquí. Aquí no hay nada tampoco. Ok. Es muy útil la manita y las flechas porque... Así sabes que si hay algo ahí o no. Como pueden ver, esta cueva lleva a parte posterior del Cosmo Canyon. Desgraciadamente para nosotros, los JL más numerosos, si hubieran atacado por aquí, no hubiéramos tenido ninguna posibilidad. Sigamos. Red 13 nomás está pensando a... ¿Qué es lo que me quiere decir el abuelo? Ok. Otro fantasma de la tribu. Como nomás es uno, vamos a darle de bastonazos y de colazos y de espadazos. Creo que las armas del Red 13 son las plumas que trae en la cabeza, creo. No estoy seguro qué son las armas que tiene él. Pero creo que sí. Y aquí hay varias entradas y cada una te lleva a un lugar diferente. Y aquí la verdad no me acuerdo cuál te lleva a cuál. Hay que buscar cuál es la que nos lleva a ese tesoro. Así que vamos a hacer la prueba aquí. Estas Redes son unas arañas muy fuertes. Vamos a usar ese Ether. Vamos a usarlo. Está. Red 13 también necesita. Pero vamos a esperarnos a gastarnos un poco más la magia antes de usar un no turbo. Creo que cuando lo derrotas ya se quita la tela de daño. Vamos a ver si tiene algo que robar. Oh. No se pudo robar. Pero que sí, sí tiene algo. Vamos a tratar de robarle a ver qué tiene. No se pudo robar. Obvio. Final Fantasy no sería Final Fantasy si no pudiera robar. Para los que extrañan los streams. Estoy planeando. Ya viene el Summer Backlog Challenge. Que es donde me pongo a jugar juegos que nunca he pasado. Y estoy planeando jugar varios de esos en el canal de Twitch. El año pasado traté de hacer un maratón de Zelda. Y no más pude pasar el primero. El segundo. El de Super. Y el Ocarina of Time. Y fuera de ahí no pude pasar más. Este año tengo otros juegos planeados. Y entre ellos tengo planeado Final Fantasy IX. Hablando de fallar robar. En ese juego me acuerdo que es muy difícil robar. Con este... Zidane. Zidane. No sé cómo se pronuncia. Zidane. 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 No sé. Zidane. Zidane. En español se llama Zidane. No sé por qué. No se pudo robar. Entonces es muy probable que vaya a jugar en vivo Final Fantasy IX en los próximos meses. Zidane. Para que estén atentos al canal de Twitch. Ah, un Ether. Ok. Eso era lo que tenía. Wow. Vamos a... A la sanadora. No era la gran cosa ese Ether. Pero bueno. Solo el rayo 2 a la araña. Que deberíamos de matarla con fuego. Una plaga. Aunque no. Las arañas son de lo más inofensivas. Bueno. Mucho tipo de arañas lo son. Tal vez otras no como esta. Au. Sube un montón de daño. Bueno. Vamos a darle a Herolito. Y tú... Júralo. Ah. Fallé. La espada de abajo no le hace nada. Por el salto sí. Au. A ver. ¿Puedo manipularla o no creo? No me acuerdo si tiene alguna habilidad enemiga. Pero no creo. Au. Eso guarda espaldas. Eso. Eso. No se puede manipular. Obvio. Váyase de aquí. Qué satisfactoria. Es un ataque crítico aquí. Excelente. Vamos a ver. ¿A dónde nos lleva esto? ¿A un cofre? Ok. Poción X recibida. Tenemos que llegar ahí al centro. Así que por aquí no era. Ok. Más para Eris. Vamos a usar la habilidad enemiga. Creo que aquí es uno de los raros casos donde no hay un save point antes de un jefe. Usualmente en estos juegos te ponen un punto de guardado antes de un jefe. No me acuerdo si de niño o creo tener los recuerdos de que de niño llegaba aquí el jefe y perdía y tienes que hacer todo otra vez porque no puedes guardar antes de eso. Aquí no hay nada. Ok. 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 Esto nos lleva a la telaraña. Esto nos lleva a la telaraña. Pero antes de la telaraña, otra pelea normal. Necesitamos que Eris aprenda límites. Ay, paralizado. También quiero hacer un vídeo con todos los límites de todos los personajes. Muy bien, vamos ahora con la araña Estamos medio bajos de magia Pero no, si aguantamos Si aguantamos Lo va a robar ese éter Porque si nos hace falta Así que espero que no se tarde mucho No se pudo robar No se pudo robar Creo que aquí con un curar normal era suficiente Estoy gastando más magia de lo necesario No se pudo robar Ahí está, éter Ahora sí, vamos a darle yellow 2 Órale, justo en el centro No como la espada aerolito de Cloud Que le da al aire, no le da Tiene que reponer después saltando Como un chapulín Como un brillo Como aquí Qué dolor Vamos a darle viento a algo Colmillo trinero Colmillo trinero Ok, no baja mucho Bueno, eso creo que no te puede matar Creo Ok, cura a todos Y luego tú vuelve a darle otro colmillo trinero Súbanse todos al trinero de Santa De hecho ni me acuerdo cómo se llama En inglés Límite Control de plagas completa Vamos a ir por ese cofre ¿Dónde está? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Creo que sí es por aquí Excelente Anillo hada ¿Qué es ese anillo? A ver Equipo Antiveneno y oscuridad Ok Vamos a ponérselo A... Pues no hemos visto mucho fuego aquí, ¿verdad? Pero no me acuerdo si el jefe usaba fuego o no Tenemos dos éteres y... Ay, me equivoqué Quería dárselo a Eris y a Retres Pero bueno Ok Esa otra entrada de ahí abajo No sé si hay algo Ok, sí, sí podemos Pero aquí no hay nada Ok, no hay nada Vámonos Ahora, ¿cómo llego al centro? Pues de dónde venimos Otra pelea trasera Pero recuerden el truco Si usan los dos botones para correr Y lo dejan de correr Se voltean hacia el enemigo Y ya no tienen la desventaja Más que... Tu formación está rota Está en otro orden Por ejemplo, aquí creo que Eris es la que está enfrente Y los otros dos están atrás El único que cambia Misiles Vean, bajaba bien un poquito Y allá ¡Pum! Porque es la que está enfrente Cuando ella es la que debe estar atrás Pero un ataque trasero Nos voltea a nuestra formación Ok Ay, por aquí no era Auxilio Ok Ah, no falta otro cofre Creo que vi otro cofre ahí arriba Creo Más serpientes Más para Eris Terminamos esto rápidamente Ah Ya me tomé el agua que trae ahí Porque Estoy quedando sin voz Acabo de grabar otros tres videos De otra serie La de plantas contra zombies A ver Está ese cofre Pero ¿Cómo llego ahí? Creo que tenemos que llegar Por donde está la red A ver Otra araña Otro éter No se pudo robar También tengo ganas de jugar el Final Fantasy 8 Tengo mucho Ese solo lo he pasado una vez La primera vez que lo jugué hace muchos años Y no me acuerdo mucho de él Y no sabía mucho inglés cuando lo jugué Así que Tal vez me perdí mucho de la historia Jugándolo Pero ese no lo puedo meter al Bad Luck Challenge Porque sí lo he pasado No, de hecho tengo muchos Final Fantasy que jugar Me gustaría grabarlos todos Pero me voy a tardar mucho en hacerlo Y jugarlos en vivo es más relajante Y más Sin preocuparme de que Ay, se me va a quedar sin discuduro Y ay, tengo que editarlos Y cortar los videos Entonces nomás estás jugando en vivo Y ya No pasa nada Todo se guarda en Twitch Y ya le das Importar a YouTube Y listo Ya está No se pudo robar Vamos, denme un éter Vamos, denme un éter Por favorcito Ahí está Ok A ver, lo podemos envenenar Ha de ser Ha de ser resistente al veneno Una araña, ¿no? No Ok A ver Vamos a guardar eso para curarnos después Qué malo 500 Bomba Ok Ok, ahora sí Usa tu límite Para curar No Vamos a irisos a tu límite Para curarnos Por favorcito No cura mucho Pero bueno Cura A todos Vamos Lo matas tú Tú puedes Eso Otro más Otro más Para red 3C Ok Vamos Por aquí Ah Peleas Peleas Bueno Solo es uno Solo es uno Se hace rápido Pena capital Arma que falla Más bien Listo Nada de arma que atrevia sea Arma que falla Ok, si era por aquí Un other turbo Excelente Vamos a curarnos aquí Necesito comprar pociones también De hecho necesito dedicarme un tiempo a subir de nivel los límites y juntar dinero para comprar cosas Porque siempre, muy apenas llego con dinero para comprar algunas armaduras y armas nuevas Este galero atravesó la cueva totalmente solo Luchando contra los agresores uno tras uno Tras otro Abuelo Axel Guerrero Estamos casi ahí Ok Casi llegamos Oh Oh no El duende verde Café está aquí ¿Qué es esto? Abuelo Ah Después de la muerte Los fantasmas de los G Como hay el estancado No puede ser Oh Esa cara Esa cara está bien creepy Ok Es este jefe Trae dos flamas A ver Vamos a ver Vamos a ver si tiene algo que robar Creo que no tiene nada que robar porque es un fantasma Pero vamos a ver Fuego Tomar Creo que me va a poseer o algo así con la flama Nada más que no me acuerdo que hace eso Nada que robar Ok Vamos a sentirlo Ok Él se cura con fuego Un ataque Un ataque Nivel 29 5500 de vida Débil contra poder sagrado Poder sagrado ¿Qué tenemos sagrado aquí? Fuego 2 Tal vez algo sagrado que tenemos aquí pueda ser Vida Sí Creo que este lo puedo derrotar así nomás Reviviéndolo y ya Tendremos peleas más justas en el futuro Merma Ok Estoy mal Yo pensé que lo podías revivir Pero al parecer no Vean Tantas veces he jugado a este juego y ni me acuerdo la verdad Aquí es cada cosa Au Se está quemando Se está quemando Mira si aquí el anillo fuego me hubiera venido muy bien Cero Ok Fuego 2 no sirve Rayo 2 Creo que fue muy exagerado ese cura 2 Pero bueno El sismo no me acuerdo si sí le da o no Si ese anillo de fuego aquí Hubiera sido maravilla Tú sí tienes hielo Eris Así que Congela esto Que está muy caliente Me encanta esta canción Me encanta Me acuerdo mucho No sé si les he contado la historia Yo empecé los juegos RPG en el Super Nintendo con el Mystic Quest Ya lo sabrán porque pues lo he grabado Fue mi primera serie Y después lo volví a grabar Cuando intenté hacer tema RPG Y luego lo cancelé Lo puse aquí otra vez Como una regrabada Entonces a mí De cierto modo Me empezó a gustar mucho los RPGs por ese juego Y me acuerdo que Todos decían Oh el Final Fantasy VII Es el RPG que viene Que es muy bueno Todos lo están esperando y demás Y yo no tenía Playstation para jugarlo ni nada Pero resulta que Iba a salir la versión de PC De hecho es la primera versión que jugué De hecho todavía tengo los discos ahí Son como 4 o 3 discos Creo que hay uno de instalar Y los otros son de juego O sea aparte de los discos que trae de Playstation Trae a otro disco extra para instalar el juego Y me acuerdo mucho que Por esa emoción que tenía del juego Oh no me va a romper el elemento ya No, ok Me acuerdo mucho de esa emoción que tenía por el juego Que me la pasaba viendo el trailer Había un trailer del juego Y si de que Oh si Excelentes gráficos de alta tecnología En 3D De última moda Cero Wow El agua le baja cero Que fraudez estén Pero como Esto no puede ser Entonces yo me la pasaba viendo el Me la pasaba viendo el trailer Una y otra vez Una y otra vez Y pues era la canción de pelea Y la canción de jefe Entonces empezaba Y ya unos personajes En este lugar Tienen que pelear contra esto Y Oh creo que no debe usar el límite Estoy hablando y no estoy pensando En lo que estoy haciendo Y entonces Esa parte de Cuando empezaba la canción de pelea En ese trailer Siempre me da escalofríos Y lo veía una y otra vez Y estaba con la ansiedad De jugarlo Me acuerdo que se lo pedí a mi papá Él iba de viaje Y de regreso Pues me traía cosas que le pedía Y de hecho hasta vendí Mi Nintendo 64 Tanto Tanto era la emoción Que tenía por jugar esto Que vendí mi 64 Y el dinero que le di Le dije Cómprame El Final Fantasy 7 Para la computadora Y cómprame un control Para jugar Juegos de De computadora Con un control Ese dinero que usé Del 64 Lo usé para comprar Final Fantasy 7 Y Y un control Y eso marcó Esa era Donde dejé Nintendo Por un tiempo Me despegué Del 64 Me despegué Del Gamecube Tiene mucha vida Este monstruo Es que se está curando Las flamas Pero no No el jefe en sí O sea No recuerdo Si tengo que matar Las flamas O no Tal vez estoy perdiendo tiempo Y no le estoy pegando Las flamas Tal vez podamos sentir Las flamas A ver Pero me acuerdo Que me enfocaba En el jefe Y ya lo derrotábamos Pero bueno Vamos a revisar Las flamas A ver qué hizo Porque se están curando Las flamas Pero el jefe No, ¿verdad? 1300 de vida Débil contra viento Contra los sagrados Ok Ok Si, yo me despegué Mucho de Nintendo En esa época Y fue cuando Poco después Sí conseguí Un Playstation Y de hecho Jugaba El Brave Fencer Musashi Es un juego Que me gusta mucho También De RPG Y es de Playstation Y es un juego Algo desconocido Ese también Lo quiero grabar ¿Cuánta vida le queda? Ya no tengo Nada de magia Voy a darle otro sentir A ver si Si le estamos Haciendo daño No sé si se está Curando el mismo Cuando me está Poseyendo O algo así Magia de Matra Pum Ok, ahí está Sí, la estaba Sobrepensando Pero no sé Por qué me acordaba Que lo podías Revivir Será eso De que me quiero Hacer el listo En los Final Fantasy Y digo Ah, este lo puedes Revivir Y no es cierto Así como El Tiranosaurio Rex En el Final Fantasy Mystic Quest Gracias Cloud Gracias a ti Hemos sobrevivido De alguna manera Nenaki También te has Hecho fuerte Sí Ahora sé Que no fue Una equivocación Traerte aquí Ven Hay algo Quiero enseñarte Ahí mismo Creo que ya no hay Nada más De peleas Aquí Así que vamos A agarrar esta materia Gravedad Y vayamos A ver qué hay aquí No podemos hablar Ellos Solo siguen caminando Vamos a quitarle La manita Para que ya no Se vea Tan fuera De lugar ¿Qué hay aquí abuelo? Te va a ser un episodio De una hora Cloud Date plisa Me muero De viejo Esto es Gar El gelelo Que luchó Contra los G Incluso Le tuvo Para que Que no le dieron Ni un paso Al cañón Cosmo Eso también Me da escalofríos Pero nunca Pudo Le regresar A la ciudad Mira Lanaki Mira Tu padre El gelelo Zeto Ese es Zeto Zeto siguió luchando contra la Tlibuji aquí Para proteger este cañón Incluso después de las flechas envenenadas de los G Petrificó su cuerpo Incluso después de que todos huyeran Zeto Siguió protegiéndonos Y sigue protegiéndonos Incluso ahora Incluso ahora Pensaste que él a un cobalde Y huyó Pero solo él aliesgó su vida para proteger el cañón Cosmo Este es tu padre Zeto Es Zeto Lo sabía mamá Lo sabía Ambos hicieron Promete el que mantendría esta cueva celada Me pidieron que se guiara yo mismo Y que no se dijera Nadie A nadie A nadie Dijeron que deberíamos olvidarnos de esta cueva Cloud ¿Podrías dejarnos solos a los dos? Solo me usaste para llegar aquí, ¿verdad? Bueno, vamos Nanaki Quiero que sigas el viaje con Cloud y los demás ¡Abuelo! Escucha Nanaki Cloud dice que están intentando salvar el planeta Sinceramente no creo que pueda hacer Incluso si pararan todos los lectores del planeta Solo recerré la trazería del final Incluso si detienen a Cephalo Todo perecerá Pelo Nanaki Últimamente he estado pensando He estado pensando que En si habría algo que pudiéramos hacernos atlas Como parte del planeta Algo para ayudar al planeta que está sufriendo Independientemente de lo que suceda No es importante intentarlo ¿Estoy luchando contra el destino? Soy demasiado viejo para hacer algo al respecto Este año cumpliré 130 Por eso Nanaki Tienes que irte con ellos ¡Hazlo por mí! Abuelo 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 Tienes que vivir Me ocuparé de ello Veré lo que está ocurriendo en el planeta Y regresaré para explicártelo Nanaki Soy Nanaki del cañón Cosmo Hijo del guerrero Z Regresaré convertido en un guerrero digno De ese nombre Noble Por favor Por favor abuelo Oh muchas materias Están cayendo del cielo Es del Paddle De Paddle De Zeto De Zeto Uh está llorando La estatua de Zeto Yo decía que eran materias Por cómo se ven Y por cómo suenan Cuando caen Pero son lágrimas Del padre De Nanaki Y por esto mismo Me gusta ponerle Nanaki A Red 13 Porque siento como que Le queda su nombre Y Red 13 Es un nombre Que no No es de él Dicen que han acabado De arreglar el buggy Debemos ir Así que Eso es Red 13 Así es como funcionaba A veces ha sido útil Pero Nanaki Pero Nanaki se fue Ya no tenemos A él en el equipo Ellos no lo saben Pero Ahorita viene corriendo Ok Bueno pues Ni modo Nanaki Arreglaron el buggy Y nuestro viaje Debe de continuar Espérenme Yo voy también Buah Pensé que dijiste Que nomás llegabas Hasta aquí Y aquí te ibas a quedar Cambiaste de opinión Cloud Por favor Cuidado de Nanaki ¿Qué ha ocurrido? Creo que he crecido un poco Eso ha ocurrido Rar Ok Vuelve siempre Que necesites Mis conocimientos Soy tan sabio Que tengo 130 años De ellos Muy bien Esa fue la historia Del padre de Nanaki Seto Y él pensaba Que era un cobarde Pero no Él Fue un héroe Y protegió A toda la tribu De los Ji No sé si otra tribu Que está por aquí Y quería atacarlos Por alguna razón O algo Pero Esa es la verdad Y eso fue lo que sucedió Espero que les haya gustado El episodio Continuamos Final Fantasy 7 En el siguiente episodio Seguimos Al norte Del continente A ver Que más hay Para acá Ya que Arreglaron el buggy Ya podemos seguir avanzando Creo que hay otro río Que cruzar Más al norte Gracias por ver Espero que les haya gustado Y continuamos Final Fantasy 7 En el siguiente episodio Ya saben En cualquier comentario Y sugerencia que tengan Ahí abajo Es bienvenido Leo todos los comentarios Y espero que les haya gustado Una pequeña disculpa Si me estoy tardando En subir los episodios Pero Ando Grabando Eso de Plantas contra zombies Y luego hace calor Y luego digo Ay Sigo grabando No grabo Y a veces ando De muy mal humor Y digo No Si grabo Va a salir muy feo El video Y Pero hoy Si Trate de De grabar Ahorita ya van a ser Las 12 de la noche Y ya va a ser lunes Entonces Pero mínimo Me gusta que conseguí Grabar esta parte De la historia Y voy a Yo creo que probablemente Grabe más En estos días también Si el clima Me lo permite Y se pone un poquito Más tranquilo Porque Está muy bravo De hecho Parece que estoy En una sauna Aquí en mi cuarto Esa siempre ha sido Mi gran debilidad En YouTube Esta temporada De calor Siempre me Me arruina Mis deseos De grabar Pero Gracias a todos Los que Se esperan A que A que los videos Aunque me tarde Mucho tiempo Espero que este año Continuemos Siendo más productivos Salgan más videos Pronto Nos veo a la próxima Gracias por ver Sale bye Gracias por ver